Alguien del gobierno o del Partido Socialista debería de estar dando algún tipo de explicación de todo esto que está ocurriendo. Están todos callados, todos en silencio, todos veraneando de vacaciones, supongo, y me resulta tremendamente llamativo. Feijóo esta mañana ha dicho que la culpa es de Dante, entonces bueno, pues supongo que sería de Rajoy, ¿no? En 2017. Sí, me vale. Claro, vale. Hay que recordar que en 2017 no solamente Carles Puigdemont se le escapó al PP. Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña. Sino que además el independentismo fue capaz de conseguir y colocar en cientos de colegios electorales miles de urnas bajo las narices del gobierno del Partido Popular, que además tuvo la feliz idea de ordenar a la policía que viviendo en un barco que tenía pintado un dibujito de piolín afuera del barco y comiendo comida basura, cargaran contra la ciudadanía pacífica indefensa, que lo único que estaba haciendo era meter una papeleta en una urna. Entonces, cuidado con las críticas a la actuación policial y a la huida de Puigdemont que se hagan en estos días, porque en 2017 fue peor y en quien estaba gobernando, en quien tenía el Ministerio del Interior, era el Partido Popular. Y yo sé perfectamente que todo esto que hemos visto, con todos los elementos reprochables que pueda tener, que son muchos, no hubiera pasado si el Tribunal Supremo hubiera acatado la voluntad del Legislativo, hubiera acatado la voluntad de la sede de la soberanía popular. En una democracia moderna, el Poder Legislativo hace las leyes y los tribunales aplican las leyes, no retuercen las leyes. Y esto no lo digo yo, yo no digo, yo no soy el que dice que los tribunales, bueno, no solo yo, yo también lo digo, ¿vale? Pero no solamente yo digo que el Tribunal Supremo está politizado, lo dijo el señor Cosidó, el portavoz del PP en el Senado hace unos años, cuando dijo que controlaban la sala segunda, la sala segunda, donde está Llarena, del Tribunal Supremo, por la puerta de atrás. Y de hecho, Pablo Llarena, el juez que dice que Carles Puigdemont ha cometido un tipo específico de malversación que impediría su amnistía, fue nombrado por el Consejo General de Poder Judicial, que tenía mayoría de vocales del PP, en el año 2016. Entonces, reprochemos lo que queramos a la operativa de Carles Puigdemont, con quien, ya digo, yo tengo muy poco en común, pero nada de esto, nada de esto hubiera pasado si los jueces en España hubieran respetado la voluntad popular a través del Legislativo que se ha expresado en la ley de amnistía. Agradecemos tu interés en colaborar con nosotros. Te invitamos a unirte a nuestro canal La Otra Izquierda y activar la campana de notificaciones, para estar al tanto de todas las noticias que compartimos diariamente. Valoramos tu opinión, así que no dudes en dejar tus comentarios y participar en los debates. También te animamos a compartir nuestros vídeos en tus redes sociales para contribuir a la difusión de La Otra Izquierda. Agradecemos tu atención y esperamos contar con tu participación activa en el futuro. ¡Gracias!